8.07 minutos y esto es Calma Pueblo por la meca donde dice aquí está Verónica, aquí está Manuela, aquí está José Rafael, fíjate, hice una encuesta nueva que me muero por compartir los resultados, porque esta es una encuesta de las que a mí me paran los pelos, me ponen los pelos de punta, fíjate, puse, ya me he ido caracterizando por hacer encuestas en Twitter, en esta encuesta votaron 5.287... La encuesta bastante amplia, ¿verdad? Está bien buena y hay cuatro opciones, fíjense, yo puse el enunciado que dice así, en este momento usted cree que, de manera que cuando tú leas esto sea temporal, en este momento usted cree que, entonces hay cuatro opciones, la opción A, la vinotinto es grande, ¿verdad? Esa es una, opción B, saldremos del chavismo, opción C, los domingos son depres, opción D, todos a la calle. Ok, ¿puedes repetir la pregunta? Ok, en este momento usted cree que, entonces opción A, la vinotinto es grande, opción B, saldremos del chavismo, opción C, los domingos son depres, opción C, todos a la calle. Déjame aclarar un momento, hay mucho señor, me he dado cuenta que escucha el programa, mayores de 50 años, me han saludado mucho, 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 que van con el carro y de repente escuchan esto y dicen, pero que tiene que ver una con la otra. Claro, claro, porque yo tengo dos opciones, creo que la vinotinto es grande y que todos a la calle. Ajá, entonces, fíjate, muchas no tienen que ver, pero igual usted puede responder. ¿No tienes una línea editorial clara? No, más bien si la tengo, porque todas son unos positivos, digamos, todas son reales, pero dependiendo de lo que sienta la persona, le va a dar más importancia o a la vinotinto o a salir del chavismo o que los domingos son depres o que todos tenemos que salir a la calle. La que es más verdad, 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 o sea, la que más provoca es salir del chavismo, pero los domingos son depres. Pero hay que hacer algo para salir. Entonces voy a dar los resultados, fíjate. La vinotinto es grande, tiene un 18%. Ok. Saldremos del chavismo, tiene un 23%. Los domingos son depres, a pesar de que es una realidad, tiene un 14% porque con lo que está pasando la gente refiere utilizar otra opción. Pero la opción que tiene, 45%, que es la que tiene más, es todos a la calle. Qué maravilla. ¿Qué pide el pueblo? Calle. Ahí está. ¿Hoy en marcha el oficialismo? Ya vamos a ir averiguando. Nuestra experta en marcha el oficialismo. Hoy todavía le queda gente al oficialismo. Chico, ayer fue el día de la radiodifusión. Y no supo. Es que hay demasiados días. El día del locutor. Sí. El día del locutor animalista. El día del locutor mudo. Minimalista. El día del locutor. En blanco y negro. Yo no sé qué día se celebra. Miren, muchachos, hablando de la Vinotinto, mañana juega la Vinotinto muy temprano, a las 5 de la mañana. Y tengo la posible alineación. ¿Les parece? Ah, por favor. Ok. Posibles alineaciones. De Uruguay, la tengo aquí pero no la voy a decir. Y de Venezuela. Wilker Fariñez. En la arquería. Ok. Ronald Fernández. Ronald Fernández. Nahuel Ferraresi. Oye, pero esos son venezolanos. Ferraresi. Williams Velázquez. José Hernández. Ajá. Ah, no, Hernández. Este es como un papá. Sergio Córdoba. Yangel Herrera. Ronaldo Lucena. Apellido. Eh, para sospechoso. Con asterisco. Sí. Ronaldo Lucena. Adalberto Peñaranda. Ronaldo Chacón. Y Rolando Peña. Director técnico. Rafael Dudamel. Aplausos. Aplausos. Con un 69% de posibilidad de la alineación. Aprobada. Tendencia. Con una tendencia irreversible. Esa es María Corina, fíjate. No, pues que ya va. María Corina, estoy plín. Epa. Oye, María Corina. Mira, les voy a decir algo. Me echaron un chisme. De María Corina. La baranda del CNE no está de acuerdo con la constituyente. Imagínate tú. Hasta la baranda. Mi papá quiere. Dicen que se quiere ir. Que se quiere ir la baranda. Mi papá quiere hacer una marcha. Para que tú veas que hay gente que no está pendiente de nada. Y eso se lo reclamo a mi papá aquí delante de toda Venezuela. Mi papá quiere hacer una marcha llamada la marcha del Cialis hacia María Corina. Yo digo, papá, eso no es así. María Corina debe ser como la mujer que estremece a las personas de la tercera edad. Oye, de la tercera edad y de la segunda y de la primera. No, y de Elsa. Me provoco a María Corina ahorita. Viste, viste. La marcha del Cialis. Como a mí la salté cara. Me acaba de provocar a María Corina. A uno de esas locuras que a uno le provoca algo y de repente me provoco a María Corina. María Corina es una dama. María Corina no es algo que a uno le puede provocar así como un objeto. No, como una dama. A María Corina le pones Marc Anthony for Babies. Me sigan poniendo música for Babies. La marcha del Cialis. Acompáñenos todos hacia el cuerpo de María Corina. Ahora, algo que vamos a hacer también en esta hora es llamar a una clínica de fertilidad para que ustedes puedan saber el precio en bolívares que les darían por ser donantes. Ajá. A ver, voy a seguir adivinando. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. No entiendo lo de mojado en ti. Bueno. Bueno, nada. Es que entendió, entendió. Ok, tengo otro punto. Chavistita. Sigo siendo, en esta hora sigo siendo una... La reina. Pelada. Te voy a vivir un chavista italiano y grito en la calle. Los que quieran pasta, vengan conmigo. Qué maravilla. Dale volviendo a escuchar la música. Miren, Willa Mejía no va a jugar porque tiene dos amarillas. Ah, bueno. Hay otro muchacho que es capaz. Tú mordiste la danzana, renuncia a ser paraíso. De una nena se arrendeciéndote que si lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste de su cuidad. De una nena se arrendeciéndote que si lo quiso. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz. Cuando no me importa, me vino tu destino. La canción es para Leopoldo. Leopoldo, para ti. De pies descalzos y de sueños blancos. Para ti, Leopoldo, serás libre. Son sueños blancos o blandos. Que despierta, que vende desde el acaso. Para ti, Leopoldo, Leopoldo, serás libre. No hay... No hay... No hay... Tú portiste la manzana. Calma, te encanaron por preciso. Calma, pero Shakira, es verdad. Shakira, no hay... No hay Mana for Babies. Debe existir Mana for Babies. Sigan adivinando. Ya me están jugando Kikiruiki para no ser humillados públicamente. Yo soy de Caprile. ¿Ah, sí? Yo quisiera ser de Caprile. Hoy estás aquí. Ajá. Yo sé qué es esto. Esto es que si soy. No, no. No, no, no. Ajá, esto es... No, cállate. Esto es The Doors. The Doors. Dios mío, me angustia cuando no se me salen. La galera otra vez. Opa. No, yo dije Oversight. Come on, baby, let me fly my fire. ¿Es que no dejan escuchar? Y el bebé con una caja de astro rojo. El bebé no tenía bajista. El que tenía... El teclado. El teclado. No era un teclado, pero... The Doors no tenía billete. Ah, sí. No lo oscuro había para... Miren, tenemos ya una clínica. Vamos a hacer una pausa en Baby Music. Sí. Tenemos a una bióloga. Daniela. Su nombre se llama Daniela. Trabaja en el área de fertilidad y en un laboratorio donde aceptan donantes de semen. Buenos días, Dani. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿qué? Bien. Mira, ¿cómo sabemos de verdad, verdad que tú sabes de fertilidad? Bueno, pregúntame. Bueno, esa es la respuesta que quiero. ¿Tú crees que yo soy fértil, Daniela? Sí, pero todavía estás, aunque tienes que hacerte ciertos exámenes para verificarlos. ¿Ah, sí? ¿Qué exámenes me tengo que hacer? Te recomiendo que por los momentos te hagas un examen que se llama hormonas antimulerianas que te da tu capacidad fértil de los ovarios. Ah, como tú... Ya, espérate para anotar. ¿Hormona anti qué? ¿Hormona valeriana? No, antimuleriana. 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 ¿Cómo? Mulería, mulería. Ahora, Daniela, fíjate esto, para el donaje, ¿no? El ser donante de semen. Yo considero que tengo semen tipo A. Eso existe, ¿no? ¿Se dice donaje o donación? Donación. Gracias. Qué bruto. ¿Cuáles son los... Un galetero, profe, qué bruto. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen? Bueno, para hombres de 18 años, de 18 a 30, 35 años. Y bueno, siempre tienes que ir a la clínica de fertilidad, hacerte los exámenes previos y ver que está sana y que tu semen es apto para donar. Ajá. ¿Qué pasa si llega un muchacho que no tiene brazos y quiere donar? ¡Ah! ¡Uy, está bien buena! ¡Ah! ¡Está bien buena! ¡Ya entendí! Daniela, responde besa, a ver si eres tan experta. Bueno, puede entrar con la novia. No tiene novia. No, pero... ¿Tú lo puedes ayudar, Daniela? ¿Estás tuya, Daniela? No. No, bueno, pero se han visto casos. Que se vaya para China o Japón. Oye, qué buena pregunta. Es una buena pregunta, sí, sí. Ahora, yo vengo... Y un muchacho ciego que no sepa a dónde apuntar, ya es un desastre. Ah, bueno. No, pero sí, eso sí puede porque solo le pones el potecito. Y el muchacho que va a lo ciego. Te aseguro que él va a tener la pericia para poder hacerlo solo porque va al baño. Ya he visto a Diego cruzando calles, no vas a apuntar. Mira. Daniela, disculpa la huachafa, Daniela. ¿Cuánto puede pagar, o sea, cuánto cuesta una muestra de semen? Bueno, el precio de calidad en centros de fertilidad, yo trabajo aproximadamente, son 50.000 bolívares por cada vez que vayas a tomar la muestra. ¿Puedes ir todos los días? Son como 50 canillas. Si lo llevas a pan, son como 50 canillas. No, no puedes ir todos los días. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Una vez a la semana. ¿Para que se acumule? Ajá, para hacer el banco del semen porque el comienzo se congela. ¿Y te obligan a que no hagas donativos en tu casa? ¿Cómo donativos en tu casa? O sea, digo, que lo guardes para cuando vayas la próxima semana o tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, una abstinencia, pues, de... Sí, debe haber una abstinencia de tres a cinco días como máximo. Mira, yo quiero donar. ¿Y cómo sabes que la verdad la gente cumple eso? ¿Por la cantidad? Bueno, eso se ve en la calidad del semen cuando se estudia en el microscopio. Cuéntame de la calidad. ¿Cómo es? ¿Qué ves? Se ve la concentración, que es el número de espermatozoides por millones. Y se ve la motilidad, que se clasifica en diferentes tipos de motilidad. O sea, si nadan derecho o nadan sincronizado o nadan dando vueltas o tienen dos cabezas. Exactamente, esa es la morfología. Y también se ve el recuperado espermático, que se somete al semen a un lavado especial y se ve cuánta concentración hay en realidad de semen óptimo. ¿Puede haber un espermatozoide de dos cabezas, de verdad? Sí, sí puede haber. ¡Guau! Daniela, ahora, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, si hay una persona, ¿verdad? No, se nos sirve, bro. Que ya el semen... Y no va a salir un niño de dos cabezas. Exacto. Mira, si ya el semen no es óptimo, lo que quedan son puras espermatozoides como raritos. O sea, después, por ejemplo, que una persona haya aculado, no sé, cinco veces en un día. ¿Dijiste a acular? Sí, eso se puede decir, Verónica. Eso es científico. Y sabroso. Eso es científico sabroso, que es una nueva clasificación. ¿Cambia por completo? Sí, claro, claro, sí. Quedan puros bichitos raros ahí como unas gárgolas. Exacto. Y la motilidad no es la misma. Que anda ando loco por un lado. Ahora, una pregunta que tengo. ¿Cuánto puede vivir un espermatozoide dentro, una vez que se eyacula dentro de la vagina? Porque he tenido discusiones arduas sobre este tema. Algunas personas dicen que son tres días, otras personas dicen que son ocho días. No, de 48 a 72 horas. Tres días máximo. Ajá. Claro, porque si no va a haber que entrar con un revólver a matar a esos bichos. El pasaporte son más días, ¿viste? ¿Qué pasa, vale? Mira, te quiero hacer otra pregunta. ¿Una persona de 18 años puede tener la misma calidad de un hombre de 35? Sí, porque sabes que involucra mucho la alimentación y el estilo de vida. ¿Qué es bueno comer? Hay muchos, bueno, comer saludable, comer vegetales, comer saludable como siempre te ha dicho. Pero hay muchos jóvenes, por ejemplo, sobre todo los motorizados, José Rafael Silas. Ajá. Que el calor de la moto influye también en lo que es la concentración. No, porque yo me pongo una bolsa de hielo. Sí, bolsa de hielo. Y le pones un friopaque en los testículos. Una vez el profesor Liseña me dijo, quítate el celular de ahí entre las piernas porque eso te va, no sé qué, la frecuencia, las ondas, un regaño. ¿Eso es verdad? Sí, también. Ah, sí, ¿no puedo tener celular cerca ahí? Claro. O sea, que el Wi-Fi... Mira, quiero que me revises. Oye. No, ya no revises, José Rafael. Bueno, exacto. Tiene que ir a un urologo. Tiene que ir a un urologo. No, pero Daniela, si tú eres biólogo, ¿sabes? ¿Qué pasa si pon mezclo a las vestigiales en las moscas con ojos rojos? ¿Qué da? ¿Cuál es moscas? ¿Cuál es sopa? La drosófila, la drosófila. Hay que hacer la ley de Mendel para ver cuál es la... No, mira, pero si nos gustaría hacer una competencia, Daniel y yo, Manuel y José Rafael, para ver cuál de los dos es más fértil. ¿Cuánto cuesta este examen? Ese costo, creo que está en 22.000 bolívares. Eso vamos a pagarlo, negro, porque cuál de los dos es más hombre. Pero tú quieres ser humillado por este semental español. Mira, no, pero uno va, deja su muestra y dentro de cuántos días te dan el resultado. Rafael, yo soy demasiado fértil. Si te vas a hacer el examen, en el mismo día te doy el resultado. Negro, al día siguiente, ella lo dice a nadie. Mira, escucha esto. Por favor, me encanta. José Rafael, yo soy tan fértil que cuando caigan el pote voy a tener potecitos. ¿Tú quién crees? A pura voz, Daniela, ¿quién crees tú que es más fértil entre José y Manuel? Oye, me lo pones difícil. No, pero haz una apuesta, si tuvieras que apostar. Yo creo que Manuel. Yo también, más hombre. Oye, bueno, capaz fallo y una espermatozoa de balurlo. Porque Manuel come muy mal, eso es otra realidad. José come más fruta, más sano. Eso, no. Pero José vomita mucho. No, yo como más sano que José, lo que pasa es que como más cantidad. Mira, no, vamos a poner a pelear los sémenes. Mira, Daniela, una última pregunta que te quiero hacer. En ese centro de fertilidad donde tú trabajas, ¿congelan los óvulos? Sí, claro. También hace donación de óvulos. No, pero yo los quiero escongelar. Sí, también puedes ver. ¿Y eso es carísimo? Pues la verdad es que sí, porque tendrías que pagar un tratamiento de in vitro como tal, porque haces todo el procedimiento como que si fueras un in vitro, solo que tus óvulos van a ser congelados. Y si es costoso, muy costoso. ¿Cuántos pausa en Instagram? Oye, es verdad, porque uno, imagínate. Mira, vamos a, por favor, a contactarte, porque José Rafael y yo vamos a hacer el espermatograma para medir cuál de los dos es más hombre. Oye, pero lo vas a decir tú al aire, o sea, nosotros no vamos a saber, te llamamos y tú al aire, por teléfono, das el resultado. ¿Sabes que sería horrible que yo sea estéril? No hay problema. Porque tú sabes que tú no eres estéril. Oye, en él. Ay, ¿cómo sabes José que no eres estéril? No, pues yo me hice un espermatograma hace como ocho años. Y él sabe que él está bien, yo no sé nada de mí. No, pero capaz eso se va a perder. ¿Tú sabes todo? Él tiene a la Juventus. Yo no sé qué tengo. Doctora, tenía 85 millones a los 25 años, lo que estaba era activo, pero ya ha pasado mucho tiempo. Puede ser donante, puede ser donante. ¿Ah, sí? Pero con esta edad, porque leímos por ahí que tenía que ser hasta los 30 años, ¿puede ser más? No, puede ser hasta los 35, sí. Ah, pero vamos a rebuscar. En los hombres es diferente, en los hombres es diferente que en las mujeres. Bueno, porque en las mujeres hasta, ¿cuál es la edad? Ya. Para ser donante de semen, perdón, de óvulos, de 18 a 27 años. ¿Tú sabes que a esas mujeres donantes de semen le gustan a los gays? No entienden. Mira, Daniela, ¿alguna vez ha llegado una muchacha que no es muchacha, o sea, un transgénero a donar? O sea, vestido de mujer completico a donar. No, a donar no, pero sí a vitrificar sus óvulos. Ay, qué bella, ¿viste? Igual que yo. Bueno. Un transgénero. Ah, ok. Doctora Daniela, mira, esto va a la competencia. Licenciada. La competencia, pues ella es licenciada, exacto. La competencia entre Manuel y yo va a ir, la vamos a dejar con Silvia, nuestra productora, para que cuadre este examen. La cita. La cita, porque haya... Pero, oye, tienen que cuadrar su abstinencia sexual, que tengan la misma abstinencia a los dos. Yo les doy la cita, yo les doy la cita y les digo cuándo debe ser su última relación sexual. Y tú dices, en sus marcas, listos, no se tocan. Y a él se nos quedan manos arriba, en los tres o cuatro días. Tres o cuatro días. Tres o cuatro días, manos arriba, y después, bueno, vamos a la acción. Qué maravilla, me encanta. Me encanta. ¿Cuánto tiempo es que tienen que estar sin Nanay? Mínimo tres, máximo cinco. Y en el lugar donde uno hace la toma, que me imagino es un bañito, un cuartico, uno puede voltear los ojos para atrás. Puedes hacer lo que tú quieras, nadie te está viendo. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Y escuchas sonidos, no quiero saber más, perdón, Daniel. Un abrazo. Oye, no, a uno le da pena. Buenos días, Dani, qué pena, Val. Mira, ¿vieron? Usted es 22 mil, lo mío carísimo. No, bueno, mira a Manuel muerto. Mira, te voy a humillar. Me imagina a José Rafael volteando los ojitos solitos. No, pero tú sabes lo que va sin todo. Ahora sí, Manuel, José Rafael es un experto en eso. No, pero Manuel y yo al lado. O sea, Manuel al lado mío, los dos. No, ¿para qué? ¿No vamos a estar en el mismo bañito? No, pero yo loco, ¿qué? Vamos a cruzarnos las manos, no somos amigos. Hay que de verdad rotar la energía acá. Ponga una canción de... Y que si al final somos paris, estamos en el mismo, hermano. El timón holandés. Vamos a ayudarnos, hermano. Música Baby, Baby. Metálica. No. ¡Cállense! 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 Carlos Baute. Carlos Baute, ¿cómo? No, cállense. ¡Cállense! 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 ¡Esto es maná! ¡Maná fue a ver! ¡Qué asco, Ale! ¡Pero no me acuerdo cuál! ¡Arriba, bebés! ¡La selva está en peligro! ¡Vamos! ¡Está lloviendo ácido! No, otra, vale. Pon otra. Otra para respetir. Maná no puede purificar el ambiente. Y ya. Ajá. Diego, sorprende. No vean la computadora. Adel. Adel for baby. Y la bebé gorda. Es Adel, sí. Y la bebé gorda. Ya moviéndose. ¿Sabes que Adel? La, 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 la. Tú sabes que Adel fuma, vale. Eso es lo que te da. Me encantó. 8.26, vamos a escuchar algo de música. Al regreso, mucho más de este programa de fertilidad. Vamos a escuchar. De calma, pues, de la Carla Mega. No mercy. Please don't go. No, chicos. Mercy de Shawn Mendes. Gracias. 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 Gracias.